Inhumano, todo por tu culpa, blatanazo Perdón, ¿culpa de qué tengo? Cu... cohete ¿Cohete? No veo nada, Peter Mejor me calmo ¿Ah? Por su culpa, la vida de mi hijo corre peligro en ese conflicto armado ¿Conflicto armado? Ah, ah, Afganistán, sí, sí Yo lo mandé porque su sueño era ser un corresponsal de guerra Pero, ¿estás seguro que no ha hablado nada con Manolo? Nada, nada de qué No se me haga el tonto ahora Podría mandar a cualquiera, menos a mi hijo Bueno, Peter, lo importante es saber que Manolo está haciendo lo que quiere Y que se está desarrollando profesionalmente Y en vez de insultarme, debería darme las gracias, más bien, ¿sí? ¿Aló? Señor del Prado, recién entiendo su plan Me ha salvado Usted es un genio Sí, no te preocupes, Manolo, de nada Más bien, ¿quieres hablar con tu papá? Sí, sí, pásemelo ¡Rodolfo! ¡Hijo! No, no, no tienes que preocuparte El señor del Prado me ha dado el mejor de los trabajos Por favor, cuídate mucho, hijo Cuídate de las bombas, las explosiones, los terroristas Suicidas, por favor, cuídate, hijo Está controlado Está controlado Ya, hijo Hasta luego Se le nota tranquilo Sí Sí Y se escucha cerquita, ¿no? Sí, es la tecnología, Peter Ah, sí Disculpe, le exabruto No, tranquilo No vemos Estamos del terrible conflicto en Afganistán A esta hermosa y bella ciudad La ciudad del amor Y aprovecho unos segundos de este enlace Para mandar saludos A esa persona tan especial Ay, mi Manu ¿Estás a salvo? Solo piensas en mí Esa persona especial soy yo ¿Quién más le podría mandar saludos? Ah, solo a mí A su futura esposa Te amo, Manu Y seguiremos informando Desde cualquier parte del mundo Para Master on Media Group Manolo López García Noticias Internacionales Otro día más Todo está como siempre Buen trabajo, Manolo Gracias ¿Y se puede saber quién es la chica A la que le enviaste saludos? No encuentro el problema Y si no hay, busco solución Y no se preocupe, señor Que todo lo arreglo yo Y no se preocupe, señor Que todo lo arreglo yo Facilito 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 Manolo está transmitiendo desde París Ah, de esa clase de internacionalización ¿Me hablas? Sí Bueno, tú sabes El mundo se ha globalizado De tal manera Que se me ocurrió Que era una buena idea Mandar a Manolo A hacer transmisiones Por el mundo entero Ah, bueno Entonces voy a aprovechar Para ir a encontrarlo a París Oye, pa ¿Y sabes en qué tal Se está quedando? Un momentito ¿Piensas ir a verlo? Sí, claro Si Madrid está cerquísima a París Ah, una lástima No sería por gusto Porque Manolo en este momento Está saliendo a cubrir otra comisión ¿Otra comisión? ¿Y a dónde? Eh, lo estamos enviando En estos momentos A Nairobi ¿Y para qué lo estás enviando allá? Porque hay una carrera internacional De jirafa, sí Ah, bueno No sabía que existía ese campeonato Ah, tú sabes lo excéntrico Que son los keniatas, sí Bueno, ni modo Tendré que visitar a Manolo En otro momento Bueno, pa Ya me tengo que marchar, ¿ah? Te mando un besito Chao, chao Ay, Raúl estaba sacada Sí ¿Qué pasa? ¿Tú sabes si a Lucianita Le gusta Manolo? ¿Por qué me preguntas eso? Porque tengo la sospecha Que a Lucianita le gusta Manolo ¿La sospecha? Sí, acabo de hablar con ella Y me preguntó Que cuál era el hotel Donde supuestamente Se estaba quedando Manolo en París ¿Manolo está en París? Sí ¿Y qué hace Manolo en París? La productora lo envió a cubrir una nota La productora envió a Manolo a París Pero cuando yo le pregunté a la productora Si me podía mandar a Polonia Para hacer el documental De tu abuelo alemán Y tu abuela judía Me dijeron que no había presupuesto Ah, pero Pero son dos situaciones Completamente distintas, mi amor Además Manolo consiguió canje Con la línea aérea Y nosotros solamente Le estamos pagando la estadía Pero eso es injusto, pues Yo soy tu esposa Yo quiero ir Bueno, mi amor Si quieres ir a Polonia Anda nomás ¿De verdad? Sí Sí, sí, sí Te cubrimos la estadía también ¿Nada más? Bueno, y la bolsa de viaje Sí ¿Y los gastos de la película? Bueno, déjame hacer algunos números A ver si podemos financiar el proyecto ¿Te parece? ¡Ay! ¡Qué lindo! Eres el productor Que toda directora quisiera tener Eres la directora guionesta Que todo productor quisiera tener ¡No! Una chica como yo Que dice el mundo a su manera Que busca un poco de cariño O de repente algo más Aló Lucifer, sí ¿Qué cosa? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero qué se ha creído ese guachimán de pacotilla? ¿Yo qué he hecho? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a conseguir a alguien de confianza? La seguridad corre peligro Más ahora que tenemos un infiltrado Al cual no podemos descubrir Está bien, está bien Voy a ver qué hago Adiós ¿Y ahora? ¿A quién puedo contratar de guachimán? ¡Félix! Ven, ven Acompáñame ¿De qué? Sube al auto Te voy a llevar a un sitio Y te voy a hacer una propuesta Que no vas a poder rechazar Sube Y te voy a llevar a un sitio Te voy a llevar a un sitio En Government ¿Eso great es una propuesta